Bueno, en este momento vamos a proceder a la liberación de estos ejemplares. Son lagartos colorado o iguana colorada o caraguay. Salvatore Rufesens es su nombre científico. Estos animalitos fueron resguardados y cuidados por una familia, ya que en el barrio los iban posiblemente a matar. Y se contactaron para ver si los podíamos sacar y reubicarlos. Hablando un poquito de ellos, los lagartos colorados o iguanas coloradas son autóctonos de nuestra zona, son omnívoras. Esto quiere decir que se alimentan desde huevos, carroñas, insectos, aves, mamíferos, reptiles, anfibios. La verdad que tienen un amplio margen de alimentación. Son inofensivos para el ser humano. La realidad, la única defensa que hay que tener cierto resguardo es la mordida. Tienen una muy buena mordida, tienen muy pequeños diantitos bastante filosos y unas garras bastante filosas con las cuales suelen también cavar o desgarrar la comida. Son bastante esquivos con el ser humano. Suelen protegerse, esconderse. Se defienden solamente cuando se ven acorralados. Su reproducción es ovípara. Esas ponen huevos y se retiran. Y después eclosionan al tiempo sus crías. Bueno, acá se están resguardando ya que hace muchísimo calor. Pero bueno, así se van los salvatorrufesens, lagarto colorado o iguana colorada o caraguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!